¡Suscríbete al canal! Lo siento, estaba buscando milas otra vez en la ciudad y no estaba en el basurero. Ok, chicas, suban todas al autobús. ¡Pau! Paseo escolar, allá vamos. ¡Qué cómodo autobús! ¡Felicidades! Los paseos escolares tienen garantía de ser divertidos, emocionantes, llenos de aventura junto a tus amigas y... Hoy iremos al Museo de Odontología de Gotham. Bueno, no siempre se gana. Sujétense, porque aquí nos detenemos. Este atochamiento nos hará llegar tarde al curso de curado de Caries. Veré qué está pasando, Coach. Puedo verte muy bien sin ellos. ¿Dónde están mis aretes? Ah, espérame, voy a preguntar. Ya regreso. Chicas, tenemos un gran problema. Giganta. Ningún gigante detiene mi paseo escolar, aunque vayamos a un lugar aburrido. ¡Fuera de mi camino, Coach! ¡Oye! ¡Oye! ¡Regresa aquí! ¡Detente ahora mismo! ¡No lo creo! ¡Tú vienes conmigo! ¡Batana! ¡A la derecha! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡No es justo! ¡Qué horror! ¡Paseo escolar o no, debemos detenerla. ¡Vamos, chicas! ¡Baja ese auto, Giganta! ¡No quiero! Las super heroínas.